Hola que tan amigos de noticias de última hora bienvenidos a este nuevo segmento informativo hoy hablaremos Estados Unidos anuncia el despliegue de tropas al este de Europa en un tiempo no muy lejano Movilizaré tropas al este de Europa y países de la OTAN a corto plazo, no muchas Y Rusia anuncia que no habrá guerra, pero no dejarán que Occidente pisotee los intereses de su país a nivel internacional Si depende de Rusia no habrá guerra, no queremos guerra, pero tampoco permitiremos que pisen brutalmente nuestros intereses o sean ignorados El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko explicó bajo que circunstancias abrió un escenario de guerra Habrá guerra o no, si, pero solo en dos casos, si se agrede directamente a Bielorrusia nos levantaremos para defender nuestras tierras y nuestro país Estados Unidos monitorea la visita de aviones rusos a países aliados de Rusia en América Latina Hablamos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, según el informe del diario Avia.pro En pleno cumplimiento de las normas del derecho internacional, les aseguro que independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos sobre el problema de la seguridad europea Vamos a desarrollar progresivamente estas relaciones El segundo caso por el que Bielorrusia participaría en una guerra sería si atacan directamente a nuestra aliada Rusia Lukashenko asegura que cientos de miles de soldados rusos están preparados para defender a Bielorrusia de una agresión en caso necesario La OTAN ha iniciado ejercicios militares cerca de las fronteras rusas a través del país de Estonia Desde Estados Unidos siguen insistiendo en la invasión de Rusia a Ucrania, pero sin certeza de cuándo va a ocurrir O por lo menos esto es lo que piensa Jane Stoltenberg, secretario general de la OTAN Zelensky asustado, el presidente de Ucrania en las últimas horas habría pedido que debían de pasar a la ofensiva para la defensa de los intereses ucranianos Bueno, aprendimos a contener y hacer frente con bastante eficacia a los agresores externos Estoy seguro de que ya es la hora de que pasemos a acciones ofensivas para defender nuestros intereses nacionales Y en su última alocución, acusó a medios occidentales de generar pánico infundado sobre la situación de guerra que no existe en su país Y que ha generado millones de dólares en pérdidas para su economía Desmintiendo así las afirmaciones desde el gobierno Biden que podría producirse una invasión en el mes de febrero Los medios transmiten la sensación de que estamos en una guerra De que las tropas marchan por las carreteras De que hay movilización y la gente se va a alguna parte No es así, no nos hace falta ese pánico Por su parte, Seyher Darov, quien funge como ministro de exteriores de Rusia Así criticó al presidente de Ucrania sobre su nueva postura Y habla que si hay algo más que Rusia no sabe Y que Estados Unidos sí, en torno a las evacuaciones inesperadas de sus diplomáticos Entonces Rusia debería tomar decisiones sobre las evacuaciones de los diplomáticos rusos en Ucrania El ministro de exteriores de Rusia, Sergei Darov, enfatizó sobre la cooperación de su país con países latinoamericanos Para contener las provocaciones de Estados Unidos en sus fronteras Denuncia que después de crear este panorama y tensiones en contra de Rusia por parte de Estados Unidos y la OTAN Luego van a ir en contra de China Atrayendo a sus secuaces en Europa Quienes le siguen el juego de todas las formas posibles en las acciones rusofóbicas Y el objetivo principal de Washington, en este caso, no es el destino de Ucrania en absoluto Es importante para ellos aumentar la tensión en torno a Rusia Para cerrar este tema y luego ocuparse de China Como escriben los propios politólogos estadounidenses Políticos rusos dicen que Estados Unidos piensa en poner un títere en la presidencia rusa Pero sus esfuerzos no los llevarán a ningún lado Pues el presidente Vladimir Putin tiene todo el control en su país Ante la medida del bloque de la Unión Europea en contra de Rusia Proponiendo sanciones por el tema ruso-ucraniano Rusia aumentó el número de representantes de la Unión Europea En una lista de los que estarían vetados para ingresar a su país Como contramedida por las actuaciones del bloque Biden está preocupado tratando de entablar conversaciones con el sistema financiero mundial Y cerciorándose de que ante unas eventuales sanciones económicas a Rusia A través de este organismo, Estados Unidos no se vea afectado en su economía con estas sanciones Rusia traslada suministro de materiales médicos e insumos, según Hispan TV, a Ucrania Para atender a personas lesionadas cerca de sus fronteras Y esto desde Estados Unidos lo han tomado como una señal de que se quiere invadir a Ucrania La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Anarena Barbok, desafía a Rusia Y dice que el asunto de la aceptación de Ucrania a la OTAN no está sobre la mesa Irlanda habría entrado en pánico con los ejercicios militares rusos Pekín dice que podría entrar en conflicto con Estados Unidos por su postura por la isla de Taiwán Estados Unidos sigue en la búsqueda del F-35 que sufrió un incidente en el bar de China Meridional Un video muestra el momento del impacto Estados Unidos acusa a China de querer buscar el avión y Xi Jinping niega las acusaciones The Drive dice que Rusia podría ubicar en menor tiempo los posibles restos del avión F-35 Estados Unidos intentó bloquear ejercicios militares de Rusia acerca al Mar Negro Según el diario Avia.pro, por parte de Turquía se habría negado Justificando que ese pedido por parte de Estados Unidos se sale del contexto de la convención de Montreux Que no exige que haya restricciones para el Bósforo y que puedan transitar los buques rusos por la zona Amigos, seguidores de Noticias de Última Hora, muchas gracias también por sus mensajes que nos dejan a través de nuestro canal Y los invitamos a que se queden hasta el final del video Si les gusta, nos acompañan con un grandioso like, un comentario en la cajita de respuestas Y ya saben, si son nuevos, activar la campanita roja de notificaciones y darle suscripción al canal Este es el desarrollo de las noticias para hoy Noticias internacionales de hoy Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Mucha atención porque el diario Avia.pro está informando que Estados Unidos está haciendo monitoreo de visitas de aviones rusos a Venezuela Está preocupado Estados Unidos por el despliegue militar ruso en Venezuela Y así mismo están monitoreando la visita de los aviones del país euroasiático a el aliado en América Latina El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Hablamos de Sergei Ryakov Habría anunciado el 13 de enero que Rusia podría desplegar infraestructura militar en Cuba y Venezuela En caso de que aumenten las tensiones entre Moscú y la organización del Tratado Atlántico A pesar de que Moscú no ha anunciado negociaciones oficiales con las autoridades de Venezuela al respecto Ya Estados Unidos está monitoreando muy activamente a Venezuela Por temor a que Rusia envíe tropas de aviación estratégica a este país Según un informe publicado este viernes por el portal ruso Avia.pro Citando el servicio de monitoreo Flightradar 24 El medio señala que durante el último día se han detectado aeronaves militares de reconocimiento norteamericano Cerca del espacio aéreo venezolano, al menos en dos ocasiones De hecho, este servicio publicó un mapa que rastrea la ruta de un avión de reconocimiento estadounidense A lo largo de las costas de Venezuela Mapa que rastrea la ruta de un avión de reconocimiento norteamericano cerca de las costas de Venezuela Moscú considera el posible despliegue de sus tropas en Venezuela y Cuba como parte de su plan Para garantizar su propia seguridad Mientras tanto, varios funcionarios rusos han dejado entrever la posibilidad de que su país responda A las actividades militares de Estados Unidos cerca de Rusia de la misma manera Enviando armas, incluido misiles nucleares, a países próximos al territorio estadounidense Reza el artículo de HispanTV, Nexon Latino En la misma semana que el Pentágono anunció haber puesto en alerta máxima 8.500 soldados En caso de un despliegue de los países de la OTAN en el este de Europa El presidente Biden señaló que este no será en un futuro lejano Movilizaré tropas al este de Europa y países de la OTAN a corto plazo No muchas Estas imágenes corresponden al despliegue que ya se está viendo en la frontera Las tropas ucranianas se preparan y las bajas temperaturas no han sido un impedimento Para que los hombres estén listos para responder ante una presunta escalada rusa Rusia se mantiene firme en su posición de no estar en busca de guerra Pero siguen insatisfechos con la respuesta de Occidente a sus propuestas de seguridad Si depende de Rusia, no habrá guerra No queremos guerra, pero tampoco permitiremos que pisen brutalmente nuestros intereses o sean ignorados El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, explicó bajo qué circunstancias abrió un escenario de guerra ¿Habrá guerra o no? Sí, pero solo en dos casos Si se agrede directamente a Bielorrusia, nos levantaremos para defender nuestras tierras y nuestro país Desde la OTAN están señalando que el plan por ahora no es desplegar tropas en Ucrania Le apuntan una salida diplomática del conflicto, pero están dispuestos a defender a sus aliados en caso de ser necesario Desde la OTAN están señalando que el plan por ahora no es desplegar tropas en Ucrania Pero también están listos para responder si Rusia decide una confrontación armada Rusia por su parte señala que Ucrania no es más que una marioneta, sino una carta que Occidente se juega para intentar desestabilizarlo Según el funcionario del Kremlin, Zelensky y su régimen están siendo utilizados por los estadounidenses En primer lugar para calentar las tensiones al involucrar a sus aliados en Europa que están jugando con ellos en sus iniciativas Llamadas rusofóbicas y el principal objetivo de Washington no es el futuro de Ucrania Lo importante para ellos es calentar las tensiones en torno a la Federación Rusa Fueron las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larova Las propuestas y respuestas ya están sobre la mesa sobre la situación cambiante con el paso de los días Que terminarán negociándose dentro de dos semanas en Berlín Por otro lado de la información Mientras Rusia se sienta en su postura de que no va a invadir a Ucrania y Estados Unidos Lo acusa de estar preparando una intervención para el mes de febrero En las últimas horas el presidente de Ucrania sorprende al mundo desmintiendo los rumores De que hay un escenario para un posible conflicto en contra de Ucrania Recuerremos que en las últimas horas los medios norteamericanos habrían difundido Que el presidente Joe Biden le habría confirmado al presidente ucraniano Sobre la certeza de una invasión rusa Sin embargo en referencia a las declaraciones hechas por el mismo Volodymyr Zelensky El mismo desmiente dichas afirmaciones de los medios occidentales y del mismo gobierno norteamericano El presidente de Ucrania en su alocución acusó a los medios de infundir pánico mediático infundado Según se ha establecido por los medios rusos Dentro de la misma conversación entre Biden y Zelensky Aseguran que hubo un desacuerdo sobre el nivel de riesgo ante una confrontación Según lo reportó la cadena de noticias CNN El presidente norteamericano habría asegurado que la invasión era asegurada para febrero Cuando el terreno esté más congelado O sea, cuando esté más fría la situación Luego de esta publicación El mismo portavoz de Ucrania salió a desmentirla La versión y la catalogó de su posición Incluso se dice que la misma portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos Desmintió las versiones Y ahora desde el lado de los senadores republicanos le están exigiendo Ante esta polémica a Biden Que difunda la transcripción de la llamada Así como cuando ustedes mismos recuerdan Que los demócratas le pidieron la transcripción de la llamada De Donald Trump a Volodymyr Zelensky Lo cierto es que todo esto pareciera ser un show mediático Incluso por los cambios de posturas en Ucrania Por parte del presidente Zelensky Así como cuando tú dices Hoy una cosa y mañana dices otra Si no, juzguen ustedes mismos estas declaraciones del mandatario ucraniano El lunes decía Zelensky que Ucrania habría aprendido A defenderse de los agresores externos Y pedía pasar a las acciones ofensivas Bueno, aprendimos a contener y hacer frente con bastante eficacia a los agresores externos Estoy seguro de que ya es la hora de que pasemos a acciones ofensivas Para defender nuestros intereses nacionales Y en las últimas horas esto dijo Zelensky Los medios transmiten la sensación de que estamos en una guerra De que las tropas marchan por las carreteras De que hay movilización y la gente se va a alguna parte No es así, no nos hace falta ese pánico Echándole la culpa a los medios de Estados Unidos Por infundir pánico sin argumento Ante un posible escenario de guerra que no existe en su país O de alguna agresión externa En este contexto Zelensky hizo hincapié en el daño económico causado por esta histeria He empezado a hablar con los líderes de Estados Y explicarles que hoy necesitamos Estabilizar la economía de nuestro Estado Debido a estas señales que habrá una guerra mañana Porque las señales llegan de todos los respetados líderes de Estados Que dicen abiertamente Ni siquiera a través del lenguaje diplomático Habrá una guerra mañana Eso es pánico Pánico en los mercados Pánico en el sector financiero Lamentó el presidente Zelensky Por su parte Sergei Larrov Así criticó al presidente de Ucrania sobre su nueva postura Y habla que si hay algo más que Rusia no sabe Pero que Estados Unidos sí En torno a las evacuaciones inesperadas de sus diplomáticos Entonces deberían de tomar decisiones Sobre las evacuaciones de los diplomáticos rusos en Ucrania Este panorama es muy contrario a las acciones Que se vienen emprendiendo en las últimas horas Tanto por parte de la OTAN Como de la misma nación estadounidense Que a través de su secretario de defensa Liu Austin Acusa a medios de Rusia De buscar un pretexto para hacerlo Y en medio de su alocución Se dedicó a hablar de toda la ayuda militar Que le ha venido prestando el país norteamericano A Ucrania Desde el 2014 Hemos asignado más de 2 mil millones 700 mil dólares Para asistir a la seguridad de Ucrania Eso incluye la mayor asistencia A la seguridad que jamás antes habíamos otorgado Unos 650 millones de dólares Que destinamos el año pasado Pero bueno Desde Estados Unidos se habla de la invasión rusa a Ucrania Y también de la OTAN Pero no tienen certeza Cuando va a ocurrir este evento militar Sin embargo El mismo secretario de la OTAN Ha dicho que ya hay desacuerdos Entre los miembros de la alianza Porque no están en pleno acuerdo Sobre qué tipo de apoyo y qué cooperación militar Le prestarían a Ucrania En caso de una invasión En un artículo publicado por el diario Sputnik Habla sobre los pasos Que está dando presuntamente la Casa Blanca Para imponer un títere Como el presidente de Rusia Y por qué sus esfuerzos serán en vano Dice este artículo El presidente de la Duma Estatal de Rusia Vyashila Bolodín Argumentó que Washington Quiere ver una persona leal Y que sea controlable Desde Occidente Como presidente para Rusia Agregó que durante el mandato de Putin Rusia se hizo potente e independiente Y Washington no está muy contento con esto Así Este político ruso Comentó Las amenazas del presidente de Estados Unidos Joe Biden De sancionar directamente A su par ruso Vladimir Putin Si Moscú invade a Ucrania En forma de represalia El portavoz del Kremlin Dímiter Peskov Recordemos que calificó de políticamente destructiva Los llamamientos de imponer sanciones A las autoridades rusas Incluyendo el mandatario Según el vocero Las sanciones de Estados Unidos Carecen de sentido Porque la legislación rusa Prohíbe tener activos extranjeros A los funcionarios públicos rusos Entre tanto Peskov Dijo que Putin Tiene todo su dinero Depositado en el banco Rosilla Aunque no puede ser afectado Por las nuevas medidas económicas Norteamericanas Los autores del proyecto Simplemente no tienen idea De qué hablan Peskov dice que Considera posible Que la Casa Blanca Está usando el tema De la posibilidad De una invasión rusa A Ucrania Para distraer La atención De la deplorable Situación económica En forma de altos niveles De inflación Que azota el sistema financiero Del país Según informó la CBS Estados Unidos Por ahora Decidió no introducir Las sanciones personales Contra Vladimir Putin Citando problemas técnicos Sin embargo Esto no significa Que la Casa Blanca Deje sus intentos De llevar al poder En Rusia A un político Que obedezca Sus órdenes Tal y como lo advierte Volodomín Detalla el artículo Del medio ruso De otro lado Hemos podido establecer Que el periódico De Estados Unidos Bloomberg Ha difundido Que la administración Del presidente norteamericano Joe Biden Ha hablado con el sistema Financiero mundial Ya que existe la preocupación Que ante las sanciones Que se impondrían A Rusia En una eventual Invasión A Ucrania A través de este sistema Global No puede haberse afectado A la economía De los Estados Unidos Pero desde la perspectiva Del primer representante Adjunto Ante el Consejo de Seguridad De la ONU Por parte de Rusia Ha dicho en las últimas horas Que le ha contestado A la embajadora De este organismo En Twitter Que no recuerda En otro momento De la historia Que algún miembro Hubiera convocado Para discutir Sus propias acusaciones Sin fundamento Tachándolas De trucos publicitarios Asegura que es una vergüenza Para la misma reputación Del Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Según el diario Tach El embajador ruso En Estados Unidos Estamos hablando De Anatoly Antonov Ha confirmado Que 27 empleados De la embajada De Estados Unidos Abandonarán Ese país Antes del 30 de enero Y otros lo harían Respectivamente Antes del 28 de junio Rusia ha tomado Medida Contra funcionarios De la Unión Europea Que o van a tener Prohibida Su entrada Al país eslavo Medida que La han tomado Como represalia Por las actuaciones Que viene tomando La Unión Europea En contra de Rusia Por el tema De Ucrania De otro lado Muchísima atención Amigos Porque Rusia En las últimas horas Ha trasladado Suministros de salud Y otros materiales Médicos A Ucrania Para tratar A personas Que se han visto Afectadas Cerca de sus fronteras Según los funcionarios Estadounidenses Esto Según Hispan TV Y a través de Reuters Informó El viernes La agencia británica Donde citan A funcionarios Estadounidenses Que se amparan En el anonimato Rusia despachó Suministros Y otros materiales Médicos A la frontera Ruso-Ucraniana Lo cual permitiría Tratar a personas Que han salido Lesionadas Esto en medio De la acumulación De fuerzas De las dos partes De la zona limítrofe En este sentido Desde Norteamérica Se han mostrado Preocupados Considerando que Esto podría ser Una señal De que Moscú Prepara invadir A Ucrania Además De la misma fuente Se informaron Que el traslado Del insumo médico Ocurrió durante La última semana La ministra de Asuntos Exteriores De Alemania Annalena Barbok Declaró que La expansión De la OTAN Al este No está En la agenda De la alianza En la actualidad La expansión De la OTAN Hacia el este No está pendiente En absoluto Por eso Ha debatido Esto durante Mucho tiempo Con el ministro De Asuntos Exteriores Ruso en Moscú Dijo Barbok Durante una entrevista Con un diario Alemán Publicada este jueves Agregando que Los jefes De la diplomacia De ambos países Han discutido Este tema Al mismo tiempo Se destaca Que se aplica El derecho internacional Y los acuerdos Alcanzados conjuntamente Y estos dicen Que la seguridad Es en común De la elección Libre De las alianzas Pero mucha atención Porque en medio De la situación Que ya está tensa En Europa Por la retórica De una apuesta Invasión rusa A Ucrania La organización Del tratado Atlántico Norte Inició maniobras Militares cerca De las fronteras De Rusia Según los medios Internacionales Este sábado Comenzó en Estonia Los ejercicios Militares anuales Winter Camp 2022 En los que participan Tropas de combate De la OTAN Que han sido Estacionados En el país europeo Que comparte Fronteras con Rusia Según ha informado El estado mayor General Estonio En un comunicado Citado por la agencia Rusa de noticias TAS Las maniobras Que realizará El grupo de combate Del bloque militar Se llevarán a cabo A partir del 29 Y hasta el 6 de febrero En el campo De entrenamiento central Cercano a la ciudad De Estonia De etapa Con la participación De unos 1400 militares Estonios Franceses Y británicos La primera etapa De los ejercicios Se dedicará a simulacros Con fuego real Operaciones antitanques Y la resolución De problemas de ingeniería Y el patrullaje Federaria Además Las tropas De la alianza Atlántica Se enfrentarían A enemigos Condicionales Y se llevará a cabo Acciones ofensivas Y defensivas Mucha atención Porque las cosas Entre Estados Unidos Y China Se podrían cambiar De nivel En cualquier momento O por lo menos El titular Que está publicado En el diario Hispan TV Así Lo está reseñando Pekín dice Que podría haberse Envuelto En un conflicto Militar Con la nación Norteamericana Por su postura Sobre la isla De Taiwán El artículo Dice que el máximo Representante De la embajada China En Washington Señaló Que no quieren Tener una Confrontación Por lo que Instó a trabajar Por la paz De la región El embajador De China King Yan Afirmó Este jueves En una entrevista A través De la radio Nacional Pública De Estados Unidos Que estas naciones Podrían verse En envueltas En un conflicto Militar Si Washington Respalda Los intentos De las fuerzas Separatistas De Taiwán En busca De su independencia El asunto De Taiwán Es el polvorín Más grande Entre China Y Estados Unidos Si la autoridad Taiwanesa Envalentonada Por Estados Unidos Sigue por el camino De la independencia Lo más probable Es que involucre A China Y Estados Unidos Los dos grandes Países En un conflicto Militar Declaró King Agregando Que Pekín No quiere Tener conflicto O confrontación Con la nación Norteamericana Señaló Que harán Su máximo Esfuerzo Para lograr La reunificación Pacífica Taiwán Son Chinas Considerándolos Sus compatriotas Por lo tanto El gobierno Chino Se abstiene De luchar En contra De ellos Así que Trabajaremos Juntos Para contener Las fuerzas Separatistas De Taiwán Para darle Una oportunidad A la paz Que prevalezca La paz In Stocking Se trataría De la primera Entrevista Concedida Por Jing Yang De 55 años Y quien Asumió El cargo Como embajador En junio Del 2021 Sustituyendo A Kui Tiang Kai Quien ostenta El cargo Por 8 años En todo un misterio Se ha convertido La búsqueda Del caza F-35 De Estados Unidos Que dejó Siete lesionados Sobre la cubierta Del portaaviones Carpinson Haciendo operaciones De vuelos rutinarias Sobre las aguas Del mar De China Meridional En este incidente Salieron lesionados Siete marineros Y su piloto Salió Eyectado El avión norteamericano Según el diario Hispan TV Nexo Latino En las redes sociales Apareció Un video De 18 segundos Y una fotografía En los momentos Previos Y posteriores Del incidente De aterrizaje La grabación Muestra El avión De combate Acercándose Al portaaviones Pero es cortado Abruptamente Antes del intento De aterrizaje Asimismo Incluyen Los sonidos Del motor Y luego Se puede ver Una columna De humo En los segundos Finales Por parte De las autoridades De Estados Unidos Dice que son Conscientes Del valor Que puede tener El F-35 Expertos Dicen Que la potencia China Podría recuperar El innovador avión Y la capacidad Militar De Estados Unidos Se vería Seriamente Afectada Si los chinos Pueden acceder A las capacidades Del red Del F-35 Eso Socavaría De manera De manera Efectiva La filosofía Del portaaviones Declaró A la BBC El consultor De la defensa Estadounidense Abby Austin No obstante El portavoz De la cancillería China Shao Lijian Aseguró Que Pekín No buscará La aeronave Perdida No tenemos Ningún interés En su avión Estamos al país En cuestión A que haga Cosas Que conduzcan A la paz Y la estabilidad Regional En lugar De reflexionar Sobre los músculos Aseveró Resaltando Que no es La primera vez Que Estados Unidos Sufre un accidente En el mar De China Meridional Considerado Por Pekín Como sus aguas Territoriales Según Avia.pro El ejército ruso Podría intentar Capturar un avión De combate Estamos hablando De este F-35 Que se hundió En el China Meridional Los datos Sobre este tema Son expresados Por los periodistas De el diario The Drive Y señalan Que Rusia Tendría oportunidad De ser el primero En obtener Las partes Del avión De combate De quinta generación De Estados Unidos Se habla Que como resultado Del aterrizaje Fallido En la cubierta Del portaaviones El caza Cayó al agua Sin embargo Después de un tiempo Se hundió Por completo Por el momento Se hacen operativos En el lugar Del incidente Pero Estados Unidos No cuenta Con equipos necesarios Para realizar Los trabajos De extracción Del avión De combate Existe un riesgo Muy serio Según Estados Unidos De que Rusia Pueda acercarse Al avión Y obtener Las piezas Incluidos Los sistemas A bordo Según The Drive Lo más probable Es que la recuperación De la aeronave Se convierta En una prioridad Principal Para la varina En los Estados Unidos Si es posible Un F-35 perdido Especialmente Si no sufrió Daños Cuando cayó Al mar Podría convertirse Fácilmente En un objetivo De inteligencia Para cualquier potencia Extranjera Con los medios Para recuperarlo En su totalidad O en partes Rusia en particular Conocida por tener Una flota pequeña Pero altamente capaz De submarinos Para propósitos especiales Así como barcos De superficie Especializados Podrían ser capaces De realizar Esta misión De espionaje De espionaje Submarino Y rescatarlo En las aguas Profundas Según los datos Que ha podido Obtener Avia.pro No hay embarcos Ni submarinos Rusos En esta zona Sin embargo Los medios Británicos Dicen que Durante el incidente Con el avión De combate En el mar Mediterráneo Los submarinos Rusos Avanzaron Al lugar De el accidente Mucha atención Porque en las últimas Horas se habla Que los cazos De Estados Unidos Han arremetido Con residencias De civiles En el norte De Siria Según HispanTV Se habla Por parte De los medios Locales Que han informado Sobre una renovación En la ronda De bombardeos Estadounidenses En la provincia Siria De Al-Hazaka Contra las residencias De civiles Los aviones De guerra De Estados Unidos Bombardearon El viernes Varias casas De Al-Hazaka Noreste De Siria Afirmando Tener como objetivo Las posiciones De los terroristas De Daesh Que se habrían fugado De la cárcel De Qairan Controlada Por las denominadas Fuerzas Democráticas Sirias Reporta la agencia Oficial local Sana Según detalla El medio Los ataques Provocaron una masiva Destrucción En el área Si bien no hubo Información Sobre las posibles Personas lesionadas El 20 de enero Más de 100 Terroristas De Daesh Lanzaron un ataque Contra la prisión De Qairan Para liberar A sus compañeros Del centro de detención De hecho Los extremistas Provocaron gran fuga De la cárcel De un número desconocido De quienes estaban Allí internados Mucha atención Porque en Irlanda Al parecer Entraron en pánico Debido a los ejercicios Militares rusos Los ejercicios Militares Que lleva a cabo Rusia Frente a las costas De Irlanda Ha causado pánico En este país Y en parte De Europa en general Según expertos En seguridad Internacional El profesor Andrew Cotti Del departamento De administración Pública y política Del University College Cork Rusia eligió El área Para sus maniobras Con el fin De probar Las defensas De esta área Sabiendo muy bien Que Irlanda No tiene Ni una flota Ni una fuerza Aérea Que pueda Contrarrestar A Rusia Según Andrew Cotti Esto le da A la OTAN Y a Occidente Una atención Adicional Y le dificulta Más Planificar La respuesta A la situación En Ucrania Pero al mismo Tiempo No está claro Por qué Rusia Está haciendo esto Frente a las costas De Irlanda Un punto Podría ser Porque Obviamente Irlanda En cierto sentido Es un punto Relativamente débil En la defensa Europea Por lo que Irlanda En realidad No tiene una fuerza Aérea De combate Ni defensa Aérea Y por lo que Rusia Quizá solo está Resaltando esto Dijo Andrew Cotti Un experto De seguridad Internacional Del Departamento De Administración Pública Y Política De el University College Cork Destacando que El ejercicio Es una paliza Demostrativa A las defensas De la OTAN Por otro lado Según Había Punto Pro Rusia Solo puede Dar una dura Respuesta A Gran Bretaña Y al mismo Tiempo A Francia A sus provocaciones En las entradas Al Mar Negro Por parte De los buques En las últimas Horas Y las provocaciones Organizadas Cerca de las fronteras Rusas Llegamos a la parte Final de nuestro video Amigos Seguidores del canal Los invitamos Si son nuevos Por favor Suscribanse al canal Active la campanita Roja de notificaciones Si les gusta el contenido Que hacemos a diario Por favor Nos dejan su comentario En la cajita de respuestas Que esto es importante Para la cobertura Del video Un abrazo para todos Muchas gracias Por seguirnos Y nos escuchamos En el próximo contenido